Los artesanales le dan vida a la pepa de Tagua en el sitio Sosote del Cantón Rocafuerte en Manaví. Aquí se hace desde lo que es una figura, desde pepitas de futbolín, aretes, rosarios, todo lo que es bisutería, adornos, hacemos de todo, ajedrez, anillos. Una costumbre convertida en oficio le dan forma y colores a la Tagua en este sector, donde manos laboriosas elaboran decenas de productos realizados artesanalmente en máquinas diseñadas para el trabajo. Varios son los artículos que se pueden encontrar hechos a base de Tagua. Se siente bien, o sea, principalmente a mi me gusta, y entonces, por eso lo laboro. Pilar Quispe nos cuenta cómo es el proceso de este producto y de dónde nace su elaboración. Después de elegir el material, se la fabrica, se lija, se pinta si hay que dar color, se pule y se arma. Este artesano nos da una muestra de cómo se elabora una figura en su taller, ubicado en el sitio Sosote, donde algunas familias dependen de la elaboración de este producto. Ahorita se está saliendo más la bisutería. Collar, pulsera, arete, el rosario, denario, ahorita que estoy viendo el papa, se vendió bastantes. Que luego son vendidos a diferentes tiendas e incluso en el extranjero. Tagua sí que, bueno, el material que nosotros trabajamos no lo estamos dañando el medio ambiente, porque trabajamos con el fruto. Es un material muy blanco, muy pulido, que por eso la mayoría de los turistas lo conocen como marfil vegetal. Y es muy apetecido en el mercado internacional. Aquí todavía se trata de otros países. A Francia. A Brasil. Desde la provincia de Manaví, informo, Johnny Armendariz. A Francia. A Francia.